¡Pensión reducida! ¡Pensión reducida ya! ¡Pensión reducida ya! ¡Pensión reducida ya! Otro plantón, esta vez en una acción coordinada a nivel nacional, realizaron hombres y mujeres de la tercera edad en la carretera panamericana, en demanda de la pensión reducida. La gran mayoría aseguran estar enfermos pero no desean morir, sin que antes el gobierno no responda positivamente a esta solicitud. Aquí habemos padres de policía, padres de miembros del ejército de Nicaragua y lo que estamos reclamando es algo justo. Y nosotros hicimos esta revolución para lo que fuera posible de nuestros compañeros aquí, que usted también forma parte de esta tercera edad también, lo único que estamos en desigualdad. Póngase la mano en la conciencia una vez más y cumpla con todo lo que es socialista, cristiano y solidaridad. Cinco minutos en un carril y cinco minutos en otro carril, pero después llegamos a un acuerdo de que íbamos a hacer a un lado, para no obstaculizar las dos villas. Pero al fin no estamos haciendo nada aquí porque ya hay... ¿Cuál es la presión al final que están ejerciendo? Nosotros necesitamos la pensión reducida de nosotros, los adultos mayores. ¿Por qué? No nos dan trabajo y nosotros comemos siempre, como ellos. Aquí estamos, ¿eh? Pidiendo lo que hay que comer, mandamos. Si no fueran los mangos, no comiéramos nosotros los adultos mayores. Ya tenemos varios años, ya tenemos cinco años y no nos resuelven nada. Yo creo que ya es tiempo que nos resuelva algo el gobierno, ¿verdad? Como decía el compañero, que se ponga la mano en la conciencia, que él es adulto mayor también. Como nosotros somos personas desvalidas, yo soy una mujer sola, no tengo esposo, no dejo nada, ni nadie me va a dar trabajo ya. Ya nadie nos da trabajo y pasamos más calamidades, pobreza. Bueno, ha sido. ¿Cómo le digo? Que a mi esposo no lo puedo imponer porque él tiene 517 semanas, porque él por descapacidad lo pararon y nunca le dieron. La Policía Nacional permitió que cada cinco minutos se obstruyera un carril de esta carretera para el transporte internacional. El comisionado mayor José Luis Cárcamo, segundo jefe de la Policía en Chinandega, se refirió a las pláticas que sostienen con el grupo. Pueden hacer sus demandas, pero sin afectar a terceros, sin realizar tranques específicamente, para no perturbar la circulación de los vehículos. Pero bueno, no me acuerdo con ellos, que están ahí 5 minutos en una vía y 5 minutos en otra vía. Estamos siendo un poco tolerantes porque, recordemos que son señores de la tercera edad, y creo que debemos garantizar también la protección de ellos, que no resulten ninguno de ellos lastimados. No, pero tengo entendido que en otro departamento, tengo entendido que en León, Carazo, lo que es la de Managua, pero aquí en lo que es Chinandega, solamente aquí lo que sucede es que vinieron representantes de otros municipios, de la asociación de ellos que se hicieron presentes el día de hoy, por eso hay una cantidad bastante grande, significativa. El grupo espera que el gobierno atienda esta solicitud y que les reivindiquen un derecho ganado en sus arduos años de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!